Adelia estuvo tres años en la cárcel pagando por un delito cometido. Se ha reinsertado a la sociedad gracias al programa Cárceles Productivas y hoy tiene su propia empresa de carteras. Es un producto que nació dentro de un penal, del penal Virgen de Fátima de Mujeres. Productos bonitos, hechos sobre todo con manos que en algún momento cometimos un delito, pero esas manos y esas actitudes lo hemos cambiado en cosas buenas. Y actualmente nos encontramos ya, adiós gracias, ya libres. Así como ella, miles de internos de los distintos penales a nivel nacional han encontrado en este programa una oportunidad para rehacer sus vidas. Nos permite, mediante una alianza estratégica, mostrar los trabajos maravillosos que hacen los internos. En esta importante megaferia se escondrán y venderán productos de gran calidad. Podrá encontrar cuadros al óleo, cerámica decorativa, tallados en madera, bisutería casual y elegante, peluches, carteras y más. Pero también están los empresarios que sacan adelante su negocio generando empleo para los internos. Tres años y medio fabricamos todo, absolutamente todo en el penal de Callao. He conocido el lado humano de la cárcel, ¿no? Eso es algo que normalmente alguien no lo conoce. Megaferia de cárceles productivas Regálale a Papá con el Corazón en el Parque Salazar del 16 al 18 de junio de 7 y media de la mañana a 10 de la noche. ¡Los esperamos!